Tras la actuación de Puglia Riza, pues vamos a recibir a continuación a Marilone Castillo que nos trae un bolero muy bonito, muy conocido por todos nosotros, compuesto por León y Solano que lleva por nombre Esclava de tu Amor. Un fuerte aplauso para él. A veces se me seca la saliva y yo como un niño abandonado cueste el corazón en carne viva por culpa de tu amor desesperado por culpa de tu amor que es mi bandera, mi cielo, mi rico y mi martín el negro callejón de mi ceguera y el monte de pasión de mi delirio a nadie, a nadie, a nadie, digo, se le impugna que quieras que vivo, que vivo en tu cariño prisionera y esclava de este amor que me dis loca y esclava de este amor que me dis loca y lo dejo en mi silencio de que la rite mas nunca había la hora de la muerte se escapará tu nombre hasta mi boca y esclava de este amor que me dis loca y esclava de este amor que me dis loca y esclava de este amor que me dis loca y esclava de este amor que me dis loca y esclava de este amor que me dis loca Y es claro de este amor, que me diré loca Y no dejo en mi silencio de quererte, más nunca ni a la hora del duerte Se escapará tu nombre de mi boca De mi boca Se escapará tu nombre de mi boca Se escapará tu nombre de mi boca